¿Y los piercings de Jungkook son reales? Sus dos nuevas perforaciones Jungkook es un increíble cantante y bailadín para BTS Con su talento ha impactado y cautivado a miles de fans en todo el mundo Pero no es el único que encanta a sus fans Pues su atractivo físico es innegable Y agregarle un buen estilo como el que tiene el idol El corazón de ARMY no puede estar más enamorado de JK Cada que salta al escenario los fans no solo lo admiran por su increíble forma de cantar Y la presencia que tiene Jungkook en el escenario Además cuentan con un carisma y personalidad que encantan a cualquiera Y también por la ropa que usa y los elementos que acompañan a sus increíbles outfits en el escenario Desde el lanzamiento de Border en la conferencia de prensa de BTS Parecía que Jungkook tenía nuevos tatuajes e incluso piercings Algo que el idol negó diciendo que se trataba de accesorios falsos Pero todo fan es demasiado observador y al parecer se trata de perforaciones reales Como celebración de su octavo aniversario BTS festeja durante todo el mes de junio con diferentes actividades Una de ellas es el Monster Shouzu 2021 Un concierto que se transmite en línea para todos los fans del mundo Donde presentan un gran escenario y lo mejor de su música En este evento ARMY notó algo que demuestra que Jungkook de verdad se perforó la ceja Y no solamente son pegatinas Los fans no solo notaron esta perforación Sino que al parecer JK también tiene un piercing en la lengua A ARMY no se le pasa nada y han observado que lograron descubrir los secretos de Jungkook Así que ya no tiene que ocultarlos Las fans han mostrado apoyo y que les gusta realmente cómo se ven estos accesorios El idol de BTS no tiene que ocultar más su estilo porque el fandom lo ama Siento que Jungkook se hace muchísimas modificaciones ¿Será que luego se le pasará la mano o será que simplemente será eso? ¿Qué otras perforaciones o modificaciones corporales se hará? ¿Qué otras perforaciones o modificaciones corporales se hará?